Ya sé que muchas personas conocéis a Ángel, pero permitidme este momento para recordar algunas de las cosas que nos ha dejado como legado. A esta calle que desde Mirivilla ondea su nombre, hasta el 010 que le implantó en Bilbao. Pasando por los innumerables comentarios publicados en diversas publicaciones y libros. Una persona que le gustaba inspirarse en las personas. Le gustaba expresar y comunicar sus sentimientos y para ello utilizaba sus obras. Le gustaba además ser su propio jefe y ser esa persona creativa y activa que tanto transmitía. Que luchó contra la dictadura con la pluma y la palabra. Y aunque nos dejó un 4 de abril, tenía esas tres pasiones que nos ha sabido irradiar, contagiar y comunicar. Miguel de Unamuno, los libros y Bilbao. Seguirá siendo presidente de la Asociación de Amigos de Unamuno. Porque Ángel, además de ser escritor y bibliófio, era un auténtico motor de todo lo que estaba relacionado con las letras en Bilbao. Gracias Ángel, aquí va tu poema. Y un día te marchas cual Ángel y una cálida lágrima comienza un paseo largo y callado por el rostro. Al llegar a los labios pronuncia tu nombre, Ángel. Y con las alas de tu nombre, vuelan los versos de Unamuno. En un Bilbao inoportuno, cae el lloro de tu nombre. Sobre el libro de papel, que tienes los días contados, por esos archivos bajados, generando este tropel. Y es el calor de tu recuerdo, el que evapora esta gota, que se eleva cual Ángel. Ese que tú bien conoces. Adiós Ángel. Bilbao, cuánta soledad Legada por la perpetua ciudad De nunca jamás Bilbao, estás en medio del trombo de mi cautividad Bilbao Y solo sabes decirme adiós